Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos Verte junto a mí Pienso que tal vez mañana yo ya esté lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Gracias